si pasan un poco los españoles tú has compartido pista con ellos con tanto con carlos sanz como con fernando alonso como los ves este año bueno como es también a fernando con 41 años hace que no baja del nivel fernando es algo que yo creo que en este país no valoramos aún lo suficiente no porque es el nadal de los coches y evidentemente pues eso estamos en un deporte que depende mucho de de la mecánica ha sido buenísimo piloto toda su carrera deportiva no tanto en la elección de tipos pero 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 nada fernando no se lo hemos estado los todos los días de semana o con que es un súper piloto y ha sido súper competitivo con todos sus rivales en categorías inferiores y ahora le están destrozando no evidentemente ves los puntos y no pero pero bueno por a o por b no tiene la igualdad de puntos fernando pero pero vamos en velocidad se está viendo que es insuperable y es sobre todo la carrera de zambor fue algo increíble y bueno no sé no sé es algo que 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 difícil de repetir no y carlitos por muy bien no se ha recuperado muy bien mentalmente de la crisis que tuvo pre silverstone y a partir de ahí pues se ha relanzado y ha cambiado como con una confianza bestial a tirar el coche en las cualis a tirar el coche en carrera la remontada de monza no se vio tanto no lució tanto pero fue realmente a saco no muy agresivo al alantamiento que le hizo a pérez me gustó muchísimo me gusta cada vez más como la confianza que tiene con con el coche y con y con todo el peso que es ser piloto de ferrari no y con un lecler como compañero que que no es nada nada fácil ya ves lucas y tú has podido compartir entrenamiento con 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 carlos yo sé que con carlos en recas alguna vez sí con fernando has compartido momentos de kart y no o algo no verdad y con fernando en japón hemos hecho algún evento juntos y tal con con toyota pero pero no 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 en está mejor porque vamos claro y te quería preguntar entonces con carlos amiguetes de fernando te lo dice no es que el cabrón el cabrón me lo dice en la pista de burgueño con los cars de alquiler en a la cuarta vuelta ya le estaba igualando los tiempos de ángel que es su pista y que lleva toda la vida y rodando y es y pedro igual me lo dice es que no hay no hay tío más competitivo que que alonso no sabes que es que hasta para las chapas es es muy difícil superarle por por lo extremadamente competitivo que chau chau